Saludos amigos, en este proceso electoral vemos cada vez más instituciones interesadas en contribuir a su manera, al mejor desempeño de las mismas, de las votaciones. Hablábamos hace unos días, el pasado martes, sobre la actitud, el llamado de la Iglesia Católica a participar, a votar ordenadamente. Y en el día de este miércoles hemos visto que también los evangélicos han querido decir presente en este proceso. La denominada Mesa del Diálogo que agrupa a ministerios, concilios y toda clase de organizaciones cristianas llamó a sus miembros a tomar parte en este proceso electoral. Pero además hemos visto que el Consejo Nacional de la Empresa, el CONEP, ha pedido a la Junta Central Electoral y así parece que va a ocurrir autorización para realizar una encuesta a boca de urnas. La Junta naturalmente ha dicho que la ley no prevé ese tipo de actividad ese día, pero que tampoco se opone a que lo hagan siempre que se mantengan a 50 metros de los centros de votación. Como quiera que sea, al margen de las implicaciones legales, de la confusión inicial, lo interesante, lo que quiero resaltar es que entidades que antes no se atrevían tanto, no asumían un rol bien proactivo, lo están haciendo esta vez, y ni hablar de las organizaciones de la sociedad civil, que de una u otra forma han estado instruyendo a sus miembros y a la ciudadanía acerca de ejercer el subragio. Todo eso indica que la sociedad dominicana avanza y que los actores sociales, aún sectores religiosos, empresariales, sociedad civil de todo género, están interesadas en que las elecciones se desenvuelvan pacíficamente. Precisamente ayer los dos principales candidatos a la presidencia de la República, Danilo Medina y Hipólito Mejía coincidieron en llamar a sus seguidores a votar, pero a hacerlo en paz, en orden. Es decir, que tal y como yo comentaba en el pasado miércoles, cada vez que nos acercamos más y más al día de las votaciones, el 20, el domingo 20, se van bajando las tensiones. Ocurren uno que otro incidente dentro de la campaña, como el caso de las heridas que sufrió el alcalde de Oviedo en la provincia de Pedernales, pero lo fundamental es que las tendencias hacia ese evento son hacia el orden, hacia la paz, a que vamos a tener unas elecciones tranquilas, pacíficas, como es el deseo de todos. He insistido con este tema, porque es el elemento fundamental, la característica del momento que está viviendo el pueblo dominicano. Así es, y es también mi mensaje, que si más hagamos contribuyéndose a la cultura de la paz, para que ese día todo transcurra normal, tranquilamente. Pásenlo bien.